Bueno, pues ya estamos aquí, en una nueva parte del Secreto del Cielo, capítulo 6, La Rueda de Sansara. Cientos de ojos me miran. Tani y Mónica parecen muy relajados, como si ya hubieran participado en este concurso más grave. Para matar a la serpiente, los negrales tendrán que luchar no solo con las calamidades, el cansancio o las criaturas, sino también entre ellos si quieren ganar. El ganador recibirá un tatuaje manhom... ¿no manhom? ¿manhom? La sangre de la serpiente muerta se utilizará como pintura. Ese tatuaje le otorgará al neutral un poder de persuasión, igual que un muy inmortal tiene desde el nacimiento. Seraphine Crowley se vuelve hacia nosotros. Ahora os sugiero que descanséis. Mañana antes del amanecer, antes de que partierais, nos reuniremos en esta misma habitación. Bajo las escaleras, los alumnos empiezan a dispersarse. Te aconsejo que duermas bien. No voy a renunciar a la victoria. Ten cuidado, Mónica. Su madre mató a la serpiente a su debido tiempo. En esto, mamá, también tuvo éxito. Eso no significa que ella pueda hacer lo mismo. Sinceramente, voy a pasar un poquito de ella. No sé qué... Suerte para ti. Que ganele más fuerte. Os deseo buena suerte mañana. Lo mismo, digo. Mónica recordó tu respuesta. Ok. Mónica vacila como si no quisiera responder con la misma cortesía. Pero al final dice... Sí, igualmente. Algo me dice que esta mujer va a jugar sucio. No sé por qué. Pasé la noche sin dormir. Me sentí atormentada por una ansiedad sin motivo aparente. Varias veces saqué el espejo y desperté a Bones. Comprobando si estaba bien. Luego volví a acostarme. Pero los pensamientos sobre los futuros acontecimientos no me dejaban dormir. Uy, el volumen. Logré dormir solo unas pocas horas. Me despierto porque alguien está arrojándome ropa. Si piensas que será un viaje tranquilo, estás equivocada. He seleccionado unos trajes para ti. Elige. Será más fácil moverse con ellos. Bueno, en ellos. Adiós está en el pasillo. Arrimando la mano en el marco de la puerta. Y parece estar a punto de irse. Estabas durmiendo tan dulcemente y olvidado como es. Hola. ¿Dónde has desaparecido? En casa y luego aquí. No aguanto estar dentro de estos muros durante demasiado tiempo. Te estás preparando. No tienes mucho tiempo. Mira lo suplicante a Mimi. ¿Por qué yo? Al menos porque todos se preguntan si la hija de Rebeca podrá manejarla. Mimi se sienta a mi lado. Y alisa mi cabello revuelto. No puedes morir durante la competencia. Pero quedarte de herida no es buen comida. Sí, claro. Sabes, a veces incluso es más fácil morir. Leanzo, haz de una mirada disgustada. Deja de asustarme. Podrías quedarte muy lastimada. La serpiente tentadora vive al otro lado del río Metatron. Rebleto de todo tipo de criaturas. Detrás de la ciudad arruinada, donde solían vivir los ángeles. ¿Una ciudad abandonada? Sí, fue destruida durante la guerra entre ángeles y demonios. Hace muchos siglos. Fuera de la ciudad hay una roca. Y en esa roca hay cientos de miles de escalones. Es un camino largo y muy difícil. Así que ten cuidado. Y ya me entrego en los trajes. Elige. Resistente... Cómodo y sexy... Cómodo. Este parece que va ahí en bicicleta. Es muy cómodo para correr. Y también es muy sexy. Y me mira fascinada. Ahora me siento tranquila por ti. Bueno, hay que tomar un poco de aire antes de morir. Salimos de la habitación. Todos están reunidos nuevamente en el mismo sitio. Hoy los Neutrales se enfrentarán a una prueba difícil. ¿Ángel Fensio? Fensio da un paso adelante llevando unas cuerdas doradas. Por la tradición a los Neutrales... Eh... ¿Lo les atarán? Bueno, les atarán las alas. Ellos deben pasar esta prueba con los pies en la tierra. Como los humanos. Pero ya no son tan débiles como ellos. Y deben vencer a la serpiente. Mientras los serafines hablan... El ángel Fensio se acerca a cada uno de nosotros para hacernos las alas. Intento abrirlas, pero los hilos son fuertes. La serpiente nació de un huevo hace unos meses. Esto os ayudará a encontrarla. ¿Ok? Tan pronto como toco la cáscara, la imagen de la serpiente aparece ante mis ojos. Siento su olor, su energía. Siento físicamente lo lejos que se encuentra de mí. Bueno, no es claro abierta la competencia. Por nuestros costados fluyen petardos y confetí. Antes de que tuviera tiempo de ordenar mis pensamientos, Mónica y Danilla habían comenzado a correr, alejando a los alumnos que le molestaban. Muévete, neutral. Tú puedes. Al oír la voz familiar y alentadora, espabilo al instante. Y me echo correr. La llamada de la serpiente que busca ser matada me lleva al río. El faro se eleva tristemente encima de los árboles, destinado a iluminar para los inmortales la carretera en la oscuridad. Es tan extraño ahora que no pueda volar. Sigo intentando extender mis alas, pero los hilos dorados dificultan mis movimientos. Danilla pasa corriendo a mi lado. Neutral, no alcanzarás a la serpiente a este ritmo. Y él cruzó corriendo el río enseguida. Tan pronto como sus pies tocan el agua, aquí ya se congela ligeramente, lo que le permite moverse en su superficie. Tú también eres un neutral. Ese es el punto. Él desaparece en el bosque. ¿Pero dónde están mis habilidades? Corro tras Donnie hasta que el río no se descongeló. ¿Uy, este sitio? Tengo que correr varios kilómetros para rodear la roca, o sea, y acercarme al otro río. Metatron. Dos barcos se balancean a lo largo de sus orillas para eliminar a uno enseguida. Pero Donnie no lo necesita. Él hace el mismo truco y corre hacia delante. Mónica salta al barco y empieza a trabajar duro con los remos. Yo tampoco me quedo atrás. Nadamos lanzándonos miradas ardientes de rivales y pronto vemos unas estatuas a ambos lados del río. Sin decir una palabra, nos quedamos paralizados, hechizados por las vistas. ¡Uh! Hizo un golpe. Algo empuja mi bote. Me caigo de los pies por el tirón. ¿Qué está pasando? El barco se balancea una y otra vez. Una silueta de alguien golpeando contra sus costados. El barco se da la vuelta. Me sumergo en el agua. Me resalgo de inmediato a la superficie, al borde de la histeria, tragando aire con la boca. ¡Uh! Agárrate fuerte. Suelda, sirenas. ¡Uh! ¡Qué bicho! La sirena abre la boca y se acuerda a mi mano. ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Suéltame! Yo casi sin mirar, le empiezo a golpear a la sirena que en la cara. Pero ella no se rinde y sigue apretando la mandíbula. Por el dolor, mis golpes se vuelven más fuertes, más desesperados. La sirena abre la mandíbula y yo racioné de inmediato dándole una patada. Parece que la alcancé a algún punto débil, ya que ella se fue al fondo como un saco. Silene, Mónica salta al agua, nada hasta el bote y me ayuda a darle la vuelta. No dejes que las sirenas muevan el barco. Les encanta ahogar a los inmortales. ¿Las sirenas pueden matar? No, pero pueden ahogarte para siempre. Ni siquiera sé que os pego. ¡Uf! ¡Qué grima! Mónica empieza a subir a su bote, pero la sirena la agarra del tobillo y con sus largos dedos azules empiezo a tirar de ella. ¡Lárgate! Mónica mueve la pierna bruscamente, a otro movimiento brusco y bien dirigido directamente a la cara de la sirena y la criatura del río la suelta. ¡Gracias por tu ayuda! Esta es la última vez. Ella sigue su camino, avanzando más con cada movimiento mesurado de los riembros. Tanto aparecen las torres en ruinas, las estatuas, los restos de la exhibición perdida. ¡Uy, qué bonito! Mónica y yo llegamos al mismo tiempo y, habiendo pisado tierra, nos echamos a correr para intentar adelantarnos la una a la otra. Pero pronto, como entramos en la ciudad, ¡bum! Un golpe frío nos arroja a Mónica y a mí a un lado. Dani sale de detrás de la esquina, sorriendo contenta. No ten rápido, muñecas. Estoy cansado de correr. Déjame descansar. ¿Descansa? ¿Qué te impide hacerlo? No, en este caso me adelantaréis. No quiero que esto pase. Idiota. Mónica responde con un golpe igual, pero hace fuego. Mira, aprovecha que todos están peleando y lárgate. Dani se esquiva, siguiendo. Será lo esquiva. Estoy usando energía con demasiada frecuencia. ¿Estás envidiosa? Él vuelve a dirigir un chorro de hielo hacia nosotras. Mónica y yo saltamos a los lados. Dani no está tratando de hacernos daño. Está jugando. En realidad, todos usan sus fuerzas. Es solo que las nuestras son muy notables. Un nuevo golpe. Toma. Mónica encuentra una placa de metal y en el último momento se esconde detrás de ella. La placa se congela en sus manos. Mónica la tira hacia Dani. ¿Eh? Y por el golpe inesperado, la placa de metal lo derriba. Mientras él se recupera, Mónica y yo seguimos corriendo. Pero después de unos metros, ella me empuja con el codo. Pues no. Noto una bola de fuego creciendo a mi izquierda. Uy, quita. Quiero... Le da agacharse, ¿no? Me ha agachado. Espero que eso funcione. Caigo de rodillas y me cubro la cabeza con las manos. La bola pasó volando. O pues sí. ¿Estás loca? Podrías haberme matado. Mientras no haya asesinato mis intenciones, no podré hacerlo. Ella desaparece entre las ruinas. Sólo con su risa que se aleja. ¿Qué pasa? ¿Que estoy compitiendo contra dos sádicos o qué? Loca. La ciudad de Los Ángeles parece auténtica en el contexto de la escuela moderna de Los Ángeles y demonios. Y acabó la cuerda de cazadores de sombra. Muy fuertemente. Todas las esculturas, casas, morales, son una onda que alaba la inmortalidad, el sacrificio y la pureza. En el camino, y a mi alrededor, imagino cómo durante la guerra los demonios destruyeron estas hermosas creaciones. Me siento mal. Me pregunto por qué nunca reconstruyeron este sitio. Pensando, pasé caminando a través de toda la ciudad. Cuando frente a mí se eleva una roca con amplias escaleras que llegan hasta Zunzuzima, me detengo. Oh, no. Las piernas me duelen y tiemblan, igual que todos los músculos. Como si me hubieran pasado por una picadora de carne. A lo largo se ven dos puntos. Mónica y Donnie, subiendo con sus últimas fuerzas. Esta es la recta final. Un paso, otro, después otros cien pasos. Pronto alcanza a Mónica, luego a Donnie, luego los dos se quedan atrás. Han desperdiciado su energía con tanto entusiasmo en el camino que ahora apenas se mantienen de pies. Esper, espera, ¿a dónde? Mónica no tiene suficiente aliento para acabar la frase. Yo no paro y solo me detengo a descansar cuando los oponentes están a suficiente distancia de mí. Cuanto más subo, más siento la presencia de la serpiente y más fuerza y energía aparece dentro de mí. Es como si me alimentara. Subo lentamente por las escaleras, me sacudo y miro el camino restante. Puedo manejarlo, no sé peor que mi madre. Yo también valgo algo. Los últimos pasos son los más difíciles. Paso, paso, paso. El silencio en la cima es alarmante. Me hace escuchar el más mínimo susurro con escalofríos. Un siseor silencioso y persistente se oye allí. En la impenetrable oscuridad de la cueva golpea las paredes y vuelve a resonar. Parece que es una serpiente grande. ¿Grande? O sea, ¿estás viendo la altura de la cueva y dónde están los ojos? O sea, eso tiene que ser girante. Me escondo detrás de una piedra, cierro los ojos tratando de dejar de escuchar estos sonidos lentos, borrones en los profundos de las rocas. Tranquilízate. Uy, espérate, espérate. ¿Qué dijo Shakespeare? Un cobarde muere mil veces y un valiente solo una. Yo ya morí una vez. Ya basta. Me pongo de pie, aparto el pelo que se me pegó a la frente y me paro frente a la cueva. Que por cierto, no sé a qué le he dado, ¿eh? Yo le he dado directamente a la respuesta más larga. Sal. se escucha un crujido apenas perceptible, la piel de la serpiente flotando contra las paredes rocosas. El sonido es apenas perceptible, casi inexistente, pero me quedo helada de miedo. Que no cunda el pánico, tú puedes hacerlo. Sal. Mi voz tiembla y en ella casi se siente la histeria, pero vuelvo a gritar. Sal ya. Unos ojos brillan, reflejando un rayo de sol penetrante. Y luego aparece una lengua, roja, temblorosa, que parece descenderse hacia mí. Luego la cabeza y el resto del cuerpo aparecen a la luz del día. Bueno. ¡Uh! La serpiente se eleva en toda su altura y pensar que es solo un bebé. Mirándome y saca su lengua bífida. Salto lejos de él, pero tropiezo con la raíz de un árbol que salía de debajo de una roca. Después de caer me arrastra un poco más lejos. ¿Me tienes miedo? ¿Sabes hablar? Harry Potter. Charlando con el basilisco. Claro. ¿Y cómo más podría tentarte si no gomis dulces palabras? No puedo hablar así, lo siento. Me cuesta. Ella se inclina bruscamente, de modo que sus ojos se encuentran a la altura de los míos y empieza a mirar dentro de mis pupilas. ¿Pero qué mirada tan aterrazora tiene? No sé. Puede hacer algo. Me caigo de espaldas y con un golpe fuerte perfeccionando, bueno, perfeccionando las lecciones, paseo la serpiente en la cabeza. Me da pena, pero porque la imagino como un bebé que ha nacido hace unos días. O sea, me da penita, no sé. Ella se balancea, sacude el hocico y se arza de nuevo a toda su altura. La serpiente se arrastra inquieta hacia un lado. Emira se acerca a Trapet y comienza a rodearme. Aunque claro, si no la mato yo, me mata a mí. Ha sido muy audaz. Una de celebridad. Ella me mira durante un rato. Luego dice, hacemos todos los años. Nos hemos tocado mucho tiempo. nos quedamos escondidos en nuestras guaridas. ¿Qué quieres de nosotros? Mira con cautela a mi alrededor en busca de algún arma. Una lanza rota y hace un poco más lejos. La cuchilla está un poco oscilada, pero aún parece bastante afilada. La serpiente se cierne sobre mí de nuevo. No te estoy atacando y tú me atacarás a mí. La verdad es que ahí te está preguntando y tienes razón. o sea, es que no sé si, si, ¿cómo decirlo? No sé si, no me sale. Que no sé si confiar en ella o no porque se supone que está ahí para engañarme. O sea, que no sé qué hacer. Pues, no sé qué hacer, ¿eh? La dejo viva, la mato, no hago nada. O sea, es que realmente tiene un punto no me ha atacado y yo estoy dispuesta a matarla. Pero pues no sé qué hace, ¿eh? ¿La mato o no la mato? No lo voy a hacer. No puedo en sur. Me pongo de pie, me sacudo y lo miro con valentía. No. Le sacude la cabeza con sorpresa. No. Uy, un asesinato porque sí, esta crueldad es inútil. Pensaba que el cielo estaba a la calma, pero ellos no son diferentes de los de la tierra. Guerra sin sentido, ángeles cínicos y demonios egoístas. No quiero ser otra pieza en la rueda que destruye todo a su paso. No quiero que el fin justifique los medios. Dos de ángel, ok. Estilo las manos con las palmas hacia adelante, mostrándole a la serpiente que está en defensa frente a él. Ella se abranza rápidamente sobre mí abriendo la boca. No me digas que te perdono la vida porque ahora me mates tú a mí. Me siento estafada, ¿vale? Sus colmillos penetran en mi pie. Siento como el veneno fluye dentro de mi cuerpo. Observo con sorpresa impotente como mi piel se hacha hinchando, formando una especie de patrón. Me mareo. El dolor atraviesa todo mi cuerpo, hasta las puntas de los dedos. Me siento traicionado por esa serpiente. Resumen a mi voz, pero es tan débil, tan inocentemente interrogante, que no la reconozco. ¿Para qué? En lugar de responder la serpiente se inclina ante mí. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? Le regalé a tu cuerpo un antídoto, ante mi veneno y el de otros como yo. Ahora ni una sola serpiente, ni un solo ángel o demonio podrá influenciarte. No logrará leer tus pensamientos. Oh, vale. O sea, gracias. Tengo la cicatriz que dejó la serpiente. No puedo ver el tatuaje. O sea, ¿cómo voy a elegir algo que no veo? Explícame esto. O sea, literalmente, ¿cómo voy a elegir algo que no veo? Pues nada, voy a decir, es que no sé qué decir. Voy a decir un fénix por decir algo, porque es que no lo veo. O sea, ¡ah! Está en la pierna. Vale, me alegro de haber elegido el pájaro. Ahora miro a la serpiente con calma y sin miedo. Y la serpiente me mira. Sus ojos redondos no expresan ninguna emoción. Solo una mirada abierta, tranquila, sin una gota de agresión. Como en cámara lenta veo pasando volando a mi lado una lanza. Veo el arma silbando en el aire como si lo cortara. ¡Ostras! Ahora. Duerme bien, pequeña serpiente. El camino del ángel. Mónica está al lado de las escaleras, recuperando aún el aliento después de correr. Mónica, ¿pero qué has hecho? Te quité la victoria de debajo de tus narices. Así es aún más mejor. Esta vez un muy mal escrito. Caigo de rodillas junto a la serpiente. Mis manos tiemblan cuando las estiro hacia ella, pero al final ni siquiera me atrevo a tocarla. la serpiente me mira con una pregunta muda y cierra los ojos para siempre. Me da penita. Aplausos y silbidos, música viva, fuertes apretones de mano. Estiro las alas durante la competición parecían haberse convertido en piedra. Al salafín Crowley parece distraído, como si sus pensamientos estuvieran a kilómetros de distancia. Los estudiantes parecían inspirados. Éramos como animales en peleas sin reglas que eran interesantes de ver. Ellos no vieron la batalla, pero pudieron disfrutar del resultado. Lo que falta son las palomitas y una cola derramada sobre los vaqueros. Aplaudan a la ganadora. El salafín levanta la mano de Mónica. La multitud le regala una multitud de aplausos y ella los recibe con la cabeza levantada con orgullo. Me pregunto si mamá estaría decepcionada conmigo si supiera que no logré ganar. Quiero creer que no. Como dije antes, el ganador se le hará un antiguo tatuaje Manjumi hecho con la sangre de la serpiente muerta. Os pido a todos excepto al ganador que bajéis con los demás. Tocope saliva la cicatriz que me dejó la serpiente. Qué raro. Perdí, pero me siento como una ganadora. Gracias, serpiente tentadora. Y un golpe. La música se detiene. Los alumnos se callan. En las puertas abiertas de par en par está Heraldo agitado y despeñado. Esta es la primera vez que lo veo así. el alisa su ropa y trata de recuperar la compostura anterior. ¿Qué pasa? Heraldo mira a todos los presentes pensando si vale la pena hablar pero el serafín está lejos y parece que el tiempo se está acabando. un chiesto. El serafín empieza a descender al instante al encuentro de Heraldo. ¿Qué está pasando? Todos se animan corren hacia la salida como si algo los estuviera esperando afuera de la puerta. Angustiados por la anticipación de los eventos los alumnos se empujan sin mirar bajo los pies. Llevada por la corriente de cuerpos me encuentro presionada por todos lados hasta que alguien me echa groseramente posesivamente sobre su hombro. ¿Qué estás haciendo? Suéltame Lucifer me sale un gallitito no me pates Lucifer empuja a todos los que se interponen en su camino hasta que salimos de la habitación pero tenía que ser sobre el hombro o sea no soy un saco de papas él me suelta me miro desde la cabeza a los pies evalúa los daños y se dirige a la salida en su estilo afuera y con un grito desgarador cosi bestial suéltame es winch esto salgo corriendo a la calle los arcángeles sujetan al admiral mientras aquel intenta escapar estoy cometiendo un gran error soy ciegos él se aprovechó del hecho de que todos estaban ocupados con las competencias y trató de escapar sabía que debía haber cancelado la competencia no hay más tiempo que perder preparado el admiral winch esto para la ejecución si es justo lo que él quiere no seas tan tonto una orden es una orden sabes lo que esto significa lleva a winch esto a la torre todos guardan silencio solo la expresión de desprezio y condenado se reflejan las caras de los demonios ellos aún estaban en contra de la ejecución me lanzo hacia adelante admiro silencio él se suelta del agarre corre hacia mí y me abraza fuerte como un padre como si me conociera desde hace muchos años ok no se han entendido la trampa silencio no se han controlado como unas marionetas nunca nos pillarían tan estúpidamente nunca alguien necesita que las partes se enfrenten necesita una guerra ten cuidado los arcángeles lo empujan bruscamente lejos de mí lo agarran por los brazos y lo vuelven arrastrado hacia la torre el admirón ya no lucha pero se queda flácido en sus manos y solo su mirada expresa lucha y ansiedad no repitas los errores de tu madre el amor te debilita no dejes que nadie manipule tus sentimientos él grita con desesperación a mí personalmente y a todos los presentes en su grito de su corazón un nudo sube a mi garganta por alguna razón quiero llorar aprieto mi mano contra el pecho como si quisiera tranquilizar mi corazón ¿por qué os quedáis parados? dispersar no tenéis nada que ver aquí Heraldo no ve a tu habitación Silene no te molestes acompañó con la mirada a Winchester a quien llevan hacia la torre él también me está mirando hay que salvarlo hay que hacer algo Lucifer quien previamente había observado en silencio lo que estaba sucediendo abre sus alas en todo su ancho él quiere despegar pero Dino lo detiene sé que tienes en la mente no te atrevas aparta la mano o te la romperé ellos lo harán de todos modos Lucifer empuja a Dino no pedí tu opinión vampiro y él desaparece en el cielo ¿a dónde va? Dino mira al horizonte donde la silueta del demonio se aleja es aún visible a ver a su padre decirle que quieren ejecutar a la mirada ahora mismo ¿qué os dije? todo el mundo a sus habitaciones los ángeles comienzan a regresar obedientemente a la escuela solo los demonios y algunos neutrales permanecen en el sitio Dino es el único ángel que obedece bueno desobedece la orden ¿no me habéis entendido? a ver entenderte te hemos entendido ahora que te hagamos caso Adi quien últimamente había estado bastante indiferente hace de repente un paso adelante y escupa los pies de heraldos eres un demonio ¿acaso no te importa cómo nos tratan los ángeles? Adi se vuelve hacia los demás extendiendo los brazos a los lados y grita hacia la multitud los ángeles no se están pisoteando ¿pero acaso somos peores que ellos? los demonios me han tolerado esto durante demasiado tiempo y la multitud ruge sí madre mía Adi ¿qué estás haciendo? Sammy también era un ángel Adi arroja con rudeza mi mano a su hombro Sammy está muerto hostia se instala al lado de Adi él tiene razón esta maldita siempre se ha metido en asuntos ajenos sin ser castigada y cuando ella rompe una regla deciden perdonar la diferencia de otros los demonios son consumibles para ella pero si no te lo dio Rebeca no merece piedad pero los demonios la acompañan con un fuerte sí hostia afecta lo así tu madre se merece esto no te lo tomes personalmente y sin embargo tú te lo tomas de forma personal ojo con eso los demonios están emocionados y llenos de resentimiento oculto ya no logran quedarse quietos y en un instante como el agua en una jarra reventada su rabia se derrama sobre todo alrededor esto me recuerda a las protestas terrenales fuera de control tenéis la última oportunidad para separado separaros ¿qué hacer? no, no tú no te metas ahí o sea tú ya tienes bastante en tu plato entre bond y salvar a la mamá y agua hinchesta o sea tú ya tienes bastante en tu platito no resolveremos nada mediante la violencia observo a los demonios atacando a heraldo y a los arcángeles quienes protegen la torre cuando de repente uno de los arcángeles golpea el suelo con la porra y ella se estremece y luego aparece Pencio extendiendo un amuleto un sonido insoportable golpea las membranas si no queréis quedaros sordos os aconsejo que os larguéis de aquí si cargas si ven bien el camino o no sin ver bien los entornos yo como muchos me he hecho correr hacia la escuela ahora hasta la misma habitación por el dolor de oídos las lágrimas brotan de mis ojos casi paso corriendo al lado de la puerta necesaria pero Mimi me agarra de la mano y me arrastra a la habitación no oigo nada yo tampoco y sin embargo se hable nos quedan sentados en el suelo apoyadas contra la pared y nos quedamos así hasta que nuestros oídos se restablecen por completo todo este tiempo nos quedamos en silencio hasta que Mimi se levanta de repente de un salto y se vuelve hacia la puerta ¿qué te pasa? la energía de mi papá es la que mejor siento en el mundo entero Mimi me mira el resto aquí Mimi me arrastra consigo obligándome a correr tras ella ella tiene tanta prisa está tan emocionada que no puede decir una palabra ella solo murmura ¿por qué no? ¿por qué? Mimi realmente tuvo razón salimos de la escuela y vemos a alguien acercándose desde lejos Mimi me explica en voz baja quién es quién y su voz suena tan asustada como nunca antes ¡uh! el padre de Lucifer demonio mamón anda mira Lucifer los trajo venga vamos a conocer al suegro cuando ellos nos alcanzan el demonio mamón se detiene notando a su hija él sacude lentamente la cabeza molesto porque Mimi ha salido a su encuentro suiento la mirada de Lucifer sobre mí ¿qué hacéis aquí? Satanás está manteniendo una postura recta con la cabeza en alto siento el poder oculto en su forma humana y la rabia que está conteniendo el consejero Roden susurra algo al oído de Satanás y vuelve bruscamente su mirada hacia mí sus labios se curvan en una sonrisa irónica así que eres hija de la serafín Rebeca no me gusta tu cara o sea parece la cara del típico político al que le coges manía ella no tiene nada que ver con eso la mirada de Satanás se vuelve dura ¿qué ha sido eso ahora? ¿qué te han contestado? él me vuelve a mirar ya de otra manera con una especie de curiosidad disgustada Satanás ha dado un gesto con la mano el consejero avísalo sobre nuestra visita que intenten hacer algo he hecho Roden desaparece detrás de las puertas de la escuela he oído hablar de ti neutral el camino de la alta gloria tenía curiosidad por ver a la hija de Rebeca él toma mi barbilla y la levanta aleventemente la cifre se inclina hacia adelante como si quisiera hacer algo pero se contiene Satanás notó esto también qué interesante qué cara más bonita igual que la de Rebeca cuando llegó aquí ¿me traerás tantos problemas como ella? pues mira yo muy tentado el demonio mamón se echa a reír no está mal a Satanás no le costó mi respuesta la vida la suelta indiferente mi barbilla como si me empujara con una mueca disgustada demasiada arrogancia habrá que quitártela de encima y aquí generando problemas con el suegro Satanás extiende su mano hacia adelante y abrita el puño siento el instante un dolor en el cuello como si alguien lo estuviera pretujando hasta crujirlo uh dolor pánico asombra solo me puedo ahogar por tantos sentimientos incapaz de decir una palabra solo puedo ver los ojos de Satanás observando con placer como mi cara se hinche y se enrojece vaya como lloro de dolor como un pez en tierra tratando de tomar aire Silene para Satanás sonríe como si estuviera esperando estas palabras al mismo tiempo se enfurece ¿qué pasa? Lucifer se para frente a su padre escondiéndome me iba de rodillas tragando aire con la avidez la ejecución del admirón está a punto de comenzar y estás perdiendo el tiempo con una pobre neutral Satanás lo mira durante un buen rato antes de contestar ¿es eso lo que pasa hijo? sí es solo eso Satanás se echa a reír qué bien ya estaba pensando que esta neutral no te es indifrente ¿te imaginas? si es así puedo romperle el cuello no quiero que se convierta en otra astilla Satanás se para detrás de mí me agarra por la cargante y levanta mi cabeza de manera que yo mirara a Lucifer últimamente me he alejado demasiado de lo que sucede en el cielo incluso en la escuela he sido demasiado gentil no lo que tienes es una arrogancia de caballo ahora mataré el trapón hasta que le salgan los dientes y sepa qué hacer con ellos ¿entiendes de lo que estoy hablando? qué contestar toma pa ti de eso mismo estoy hablando aún no tiene dientes pero ella está intentando morder Satanás aprieta mi garganta no padre no un movimiento hacia un lado uff un dolor agujero abogaz oscuridad pues bueno ahí se quedó el nombre mi cabeza yace sobre los pies de Lucifer él presiona su frente contra la mía pero al oír mi grito se aparta estás viva y me he hecho a llorar y reír al mismo tiempo se fue cómo me asusté qué qué ha sido eso Satanás le ha roto el cuello y agarro la garganta pero ¿por qué? yo ¿por qué? no era su intención matarte así que no moriste un inmortal puede matar a otro inmortal solo si lo desea Lucifer habla lentamente como si no tuviera fuerzas y su voz baja y ronca trata de levantarme pero Lucifer me abraza presionando mi cabeza contra su pecho la próxima vez mantén la boca cerrada estúpida neutral a ver en otras condiciones lo hubiera hecho pero no sé me ha salido la vida rebelde ¿vale? levantó la cabeza para mirarlo Lucifer en lugar de responder él toca mi mejilla con sus labios luego mi nariz un poco los labios y se aleja parece que mi mía estaba tan asustada de mi posible muerte que no reacciona en absoluto al impulso de Lucifer lo cual es bastante gracioso estoy semblando con todo el cuerpo me mareo y el cuello me duele tanto que me dan ganas de llorar pero solo hay un pensamiento en mi cabeza la ejecución matarán al admirón y entonces ¿qué pasará con mamá? como loca corro hacia detrás de la escuela donde se supone que iba a tener en lugar la ejecución puedo sentir mi cuerpo regenerarse para intentar no prestar atención Lucifer me alcanza en la curva donde me detuve para que no me note espera no somos los únicos que decidimos ver la ejecución aquí y allá hay dominios ángeles y neutrales dominios demonios espiando el proceso en todos los rostros esta congelada una emoción impaciente mezclada con miedo el serafín Crowley nos nota pero se da la vuelta encontrándote en Satanás quien está delante cerca de la plataforma mamá ella está un poco más lejos junto Crowley el demonio mamón y los arcángeles ¿para qué te trajeron? las escaleras que llevan a la plataforma a cruje es Winchester quien sube acompañado de un ángel aquel lo lleva al muñón y lo lo lleva al muñón sí y lo hace sentar de rodillas con brusquedad el admirón no intenta escaparse y tampoco podría despegar sus alas están atadas con un alambre rígido ello se clavó en su carne de modo que la sangre salpicaba sobre la plataforma de madera el admirón está mirando sin cesar a mi madre y ella su rostro sigue igual de pálido como el de una muñeca pero sus manos que aprietan en el vestido ya están traicionando los labios de Winchester susurran algo delineando claramente cada sílaba para que ella lo entendiera no te culpes mamá por favor piensa en algo al menos de algo pero ella se queda callada abrieto los dientes hasta que mi mandíbula cruje hasta sentir el sabor de la sangre en la boca no puede matarlo simplemente no pueden salgo de mi escondite Lucifer no tiene tiempo de detenerme Satanás ya nos ha notado salvaje él me alcanza y se para a mi lado ¿por qué estás aquí? ella ya se va Lucifer me toma por el brazo pero me libero no, no me voy los alumnos se entrometen en cosas que no les conciernen has perdido el control viejo él me mira y en sus ojos brillan las llamas rojas las lecciones neutral no las aprendes estar tan cerca de Satanás después de que me rompí el cuello es terriblemente aterrador trago saliva ¿puedo hablar con el admiró? la última palabra el serfín Crowley quiere decir algo pero el demonio mamón interviene la suerte ama a los valientes deja que la chica le hable gracias ay por dios algo de siento tan pronto como nos acercamos el ángel sexto que está al lado del ambión balancea su espada amenazadoramente me calienta el alma que hayas decidido despedirte de mí pero me temo que no valía la pena el riesgo me siento de rodillas enfrente de él para que no me mirara desde abajo me acerco un poco más ¿qué puedo hacer por usted? ser fuerte él se quita discretamente el anillo del dedo y lo mete en mi palma ok ¿qué es esto? espero que encuentre la respuesta a eso el admiró ha recibido el anillo de Winchester el admiró sonríe como si nada estuviera pasando quiero responderle con una sonrisa pero me estremezco ante la bodas veras de esas demás y me doy la vuelta te rendí homenaje viejo solo vine acompañado por un consejero cuando podría haber traído todo un ejército como señor del infierno exijo que Rebecca sea ejecutada también él no necesita Winchester sabes que no puedo hacerlo no me obedece serafil esto siempre tiene consecuencias no te atreverás a interferir lo sabes Sefa no te perdonará por esto enseguida se atacarán el uno al otro el serafil levanta la mano fija su mirada en Satanás esta es la voluntad del consejero y por lo tanto también de Sefa el admiró encierra los ojos apoya la cabeza en el tajo no, no, no Raúli baja la mano el ángel reacciona instantáneamente la señal brilla el borde afilado de la cuchilla me está dando mucha pena golpe la cabeza rodó por el andamio me estremezco me tapo la boca con la mano quiero gritar correr ¿pero a dónde? al ver lo que quedó del admirón ya no sé si los gritos se acercan a mi garganta me doy la vuelta la más de inmóvil ese día la vuelta solo durante un segundo pero luego volví a mirar a Winchester como si se obligara a mirar sus labios tiemblan y luego se comprimen en una línea fina pero ella sigue mirándolo Satanás se acerca al cuerpo del admirón y agarrándolo del pelo levanta su cabeza os habéis salido con la vuestra él tira la cabeza a un lado como si fuera basura y se acerca mamá te ha gustado yo personalmente pide que te trajeran aquí pronto te pasará lo mismo mamá no escupes la cara qué asco Satanás se acerca tranquilamente la cara se seca perdón con el dorso de la mano sin dejar de perforarla con la mirada será bien si está lo entreno ellos basta la ejecución se acabó por ahora Rebeca permanecerá prisionera en la torre pensabais que el infierno soportaría tan bolfetada en la cara os lo advertí matándola mirón habéis declarado la guerra de los demonios y chimpum ahí se quedó pues bueno espero que haya gustado en teoría esto ha sido un capítulo intenso así que bueno un besito muy fuerte nos vemos en el siguiente y adiós